Para el adulto mayor es muy importante realizar actividad física, ya que va a mantener su cuerpo y su mente sano. El realizar ejercicio hace que su mente esté ocupada y mantenga una actividad neuronal intensa. Cuando nosotros realizamos actividad física, también mejoramos el flujo sanguíneo y secretamos una serie de sustancias que nos van a ayudar a sentir placer y bienestar, manteniendo las capacidades mentales de una manera adecuada. Es importante también para el adulto mayor realizar ejercicio, ya que va a mejorar la respuesta a situaciones de peligro, tales como una caída o pasar una calle en una situación extrema. Cuando los adultos también realizan actividad física, mantienen mucho más activa su mente y van a poder también tener un mayor relacionamiento con personas de la misma edad. A esta edad, mucho más que realizar un deporte, es más importante realizar actividad física, como caminar, nadar, ya que una disciplina deportiva o el hecho de competir va a causar mayores traumatismos para nuestro adulto mayor. Soy Carlos Ulloa, soy médico del deporte. Si quieres aprender más sobre estos temas, visítanos en vidaysalud.tv.